Pineapple on pizza de Alba Mayo esto Bueno, Alba Mayo es el desarrollador, ¿no? Que todos conocemos Es el señor con los largos que hace juegos raros ¿He jugado algo de Alba Mayo yo alguna vez en directo? 16 logros, vale Lo juego una vez porque no quiero spoilearme nada, ¿vale? Lo juego una vez y luego intento hacerme logros o cosas A ver si me da tiempo Mayotori, he jugado a Mayotori Que era como un trivial de preguntas sobre muchas cosas y tal Es un juego muy divertido Y creo que Alba Mayo es como que está en contra de las matemáticas O como que no le gusta utilizarlas para desarrollar, si no me equivoco, ¿no? Yo lo conocí porque consumía el contenido de Ginchu Es otro desarrollador Comunican muy bien lo que están haciendo Y te ayudan a entenderlo sin que tengas nociones ni siquiera básicas De lo que es desarrollar videojuegos Entonces, pues Alba Mayo yo la verdad que soy muy fan de su trabajo Bueno, ¿y el de la espada, tío? El del S.W.O.R.E. ¿Cómo se llama el juego? The one who pulls out the S.W.O.R.E. will be Gronking Correcto Bueno, venga, sí Pineapple on pizza Mayor Ariato Su estudio Que creo que trabaja el solo, si no me equivoco, lo desarrolla el solo Colaboración de gente que hace música y tal Me encanta, este hombre, tío, hace las cosas muy smooth Da gusto Los soniditos, los menús van muy fluidos Suelen tener pocos problemas sus juegos ¿Qué es una historia esto? ¿Hacen dubs? ¿Por qué harían eso en este año? Pin Pin ¿Puedo tocarlos? ¿Puedo interactuar? No Vale, es esto el juego? No, no, podré El shift en vez de hacerte correr te hace andar Ah, no Ah, no, es que me he chocado con algo, perdón No te puedes agachar, no puedes saltar Solo moverte y mirarlos hacer dubs ¿Todos hacen dubs? ¿Tú también? No Ah, este hace así y así ¿Me tengo que aprender los movimientos de cada tipo o algo así? ¿Me van a preguntar luego cosas? ¿Vosotros qué hacéis? Vale, pa' un lado Y vosotros ¿Y esto? A ver Y esto es nada, esto es roto así ¿Por qué se llama piña en la pizza? Vale, esta da aplausos What? Estas bajan y suben los brazos Y estas No sé lo que eran Nada Estos son estáticos Cada vez la música tiene más instrumentos, ¿no? Estas dan palmas Las palmas suenan incluso, ¿eh? ¿Me puedo meter por la selva? No Estaba pensado para que haya caminos marcados, ¿de acuerdo? Tampoco puedo saltar No sé si de aquí es de donde vengo O qué Pero, pero No, ¿no? Por aquí no he pasado, creo No lo sé ahora Empiezas andando Y si dejas pulsar el W Empiezas a correr Esto es un limbo Te lo pasas sin ningún problema a todos, ¿no? No sé si tengo que hacer algo simplemente como para enseñar lo que es capaz de hacer Alba Pues no me parece tan elaborado, ¿no? O sea, no es un mapa con demasiado detalle Como para que sea eso solamente, ¿no? Logro desbloqueado Barca Ah, un logro Vale, son logros sencillitos No, mira, eso es un tiburón Son logros sencillitos, ¿no? Rollo conseguir llegar a sitios O encontrar algún coleccionable quizás O una cosa así No sé dónde tengo que ir Pues está arriba Que hay una aldea Es un volcán Qué guay los tatus, ¿eh? Está bien hecho O sea, se nota el juego muy bien Se nota muy fluido, muy claro Tampoco tiene demasiada carga, supongo Ah, puedo subir el volcán Es una montaña con una chimenea arriba Bof, es un volcán Entiendo que si caigo ahí me mato, ¿no? Me muero Es una isla Con sus cultivos Sus saloncitos ahí en medio La gente súper feliz con sus movidas Tírate No, ya, vosotros queréis que me tire Porque, bueno, me tiro ¿Qué? Y si me hacen volver a empezar Bueno, es subir al volcán y ya lo que he hecho, ¿no? Venga, va Yo era uno de ellos ¿No? Hostia Entra en erupción, ¿no? Y si me vuelvo a meter No pasa nada El suelo en lava ¿Por qué no me quemo? Hostia ¿Y era? ¿Pasa algo? ¿Tengo que salvarlo? No, no, esto es el juego Las marcas La música ¿El juego es esto? No No se han dado cuenta los demás todavía, ¿no? Porque no ha llegado a la lava ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Algunos escapando, ¿no? Haciendo cadenas humanas para morir Hostia puta, ¿no? ¿Y hasta dónde llega la lava? Siguen bailando hasta que les tocan los pies, tío Y se ponen a saltar He sido el responsable de... A las barcas, claro A las barcas Que no me quede sin, ¿no? Para huir, ¿no? Y que dejó tirado al pueblo, ¿no? Hostia Ya está ¿Eso es todo? Están agobiados Claro, han muerto todos sus familiares y eso La música no acompaña a nada Y se queda todo ardiendo ¿Nos va a comer un tiburón? ¿Qué ha pasado? ¡Es una pinza! ¿Qué ha pasado? Es una mierda más buena Ya está Es brutal, es brutal No entendía el nombre y digo Vale, Alba Mayo Es una persona muy random Ya está Esto es el juego totalmente Claro, no hay ni 10 minutos ansío, ¿no? Hazte los logros Que hay algunos muy guapos Vale, voy a intentar hacerme los logros Sin leer qué son los logros A ver si soy capaz de identificarlos yo por mi cuenta Explorando más el mapa ¿Qué cojones? Hostia, qué bueno, tío Qué bueno y qué mierda más divertida Para la tontería que es como tal El concepto es simplemente que Quemas un pueblo entero Al final muere todo el mundo Porque las barcas No sé lo que ha pasado con la barca Supongo que ha sido un tiburón, ¿no? Que me han volcado la barca Voy otra vez, voy otra vez Me encanta esto Este efecto es muy de Alba Mayo, tío El que el menú sea ya dentro del propio mundo Y que las cosas estén cargas detrás La hostia O sea, el propio menú este Es un render que si le das a jugar Estás jugando ya Esto me encanta Me parece un efecto súper inmersivo, tío Vale, yo soy... Claro, claro, claro No me había dado cuenta De que yo soy parte De uno de los elementos de la tribu Estoy fijando ahora Que estoy con ellos Yo también estaré haciendo Lo mismo que hacen ellos seguramente, ¿no? Vale, los logros No sé qué sean los logros Pero seguramente sean de ir y tocar cosas Porque no me deja interactuar con nada ¿Sabes? Qué bueno es, tío Qué gracia me ha hecho la tontería De que eso fuera el juego ¿Sabes esto? Que lo sé Mira aquí Logro banco Sí, los logros son llegar a sitios Llegar a zonas específicas Habrá alguno escondido Habrá cosillas así extrañas Y las tengo que... A mí esto me encanta En los juegos me encanta buscar Easter eggs y cosas Mira, me subí a un sitio Y ahora estoy aquí dentro Y esto también será un logro, ¿verdad? O simplemente lo he bugueado Y que me jodan Oh Estoy bug, estoy bug, estoy bug No puedo salir F Por curioso A ver, están para eso los logros, ¿eh? Para ver sitios y todo el tema, ¿eh? Me gusta también el rollo este De que si dejas pulsar la W Corres Por lo tanto te pierdes Está... Ah, mira, esto no lo había visto antes Está sacrificando Bebé Ah, mira, una mujer con un bebé, es verdad Hostia, pobrecito Quiero ver lo que le pasa ahora a estos dos Cuando baje la lava Estos supongo que son de los que escapan, ¿no? Claro, hay muchos detalles Que a lo mejor me he perdido Por no haber investigado la isla Desde el principio Me encanta esto, ¿eh? O sea, es tontísimo Pero es divertidísimo el esto Cabañas era esto ¿No me van a dar un logro por cabaña? O algo así Pues no, me lo he comido con papas Si me pongo aquí Vale, sí Círculo No sé cuántos son Llevaré como 5 o 6 logros No creo que lleve muchos más Y esto te sube al volcán Para que cometas el acto Claro, es que en realidad Todo el juego te está todo el rato Me hizo mucha gracia Que antes vi a unos haciendo Como una escalera humana O sea, que hay más gente arriba Aparte de mí Pero que no son tan tontos Como para tirarse a un volcán Hostia, ¿y este? Amigo de los pájaros Este sería yo Para textos, ¿qué hacen? Súper acompasados Ah, mira Plantaciones Ah, es que no llegué a pasar por aquí yo Voy a subir al volcán Y a ver si desde el volcán puedo Puedo ir a donde están los de la... Mira, son estos Ah, sí que es accesible igual, ¿no? Sí que puedo ir Sí que puedo ir al culto este Mira Acantilado Ah, ya me lo han dado Vale, estos son los que bajan Haciendo una escalera humana Y no, no me puedo tirar Sí me puedo tirar Salto Ah, mira, era un logro De p*** madre Vale, voy a activar el volcán Y me quedo arriba, ¿vale? ¿Qué hago? Me tiro, ¿no? Qué bueno, tío Vale, me tiro y me quedo en el acantilado Voy a hacer eso Me tiro y me quedo en el acantilado ¿Dónde es el acantilado? Aquí Me tiro al volcán Y me quedo en el acantilado Voy a probar eso ¿No puedo nadar para abajo? No Es increíble cómo va llegando Y cómo reacciona en función A que empieza a tocarle los pies, tío ¿Podré utilizar la escalera humana? Si la lava viene para acá No, ¿eh? No, no llega aquí la lava Pero esto se empezará a agobiar En cualquier momento, ¿no? Porque la lava baja Mira, mira, mira Esta la ha visto Esta ve la lava Se acojona Y llama al resto Para hacer la escalera, ¿no? La canción Estos siguen felices, ¿no? Ah, no, no Se están dando cuenta ahora No voy a ir, no voy a ir Me voy a quedar, ¿eh? Estos todavía no se han enterado, tío Estos aún no lo saben Y los que están aquí arriba ¿Cómo bajan? Yo no puedo bajar por ellos Voy a subirme ahí ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? Se quedan ahí, tío ¿Y el bebé? ¿Es que nadie piensa en el bebé? ¿What? Ah, la lava se termina comiendo todo ¡Hostia! Ah, vale Te hace la transición igual Que chorrada, tío La idea más absurda Y más divertida que he visto en tiempo Es la más tonta Oye, es la p*** La verdad Voy a reiniciarlo Y voy a... ¿Qué hago con los barcos? Es que se podrá hacer algo Entiendo que la mujer del bebé Se va, ¿no? A ver, voy a buscarla Mira la del bebé a ver qué hace Sí, sí, es que ahora me da muchísima curiosidad eso ¡Es una tortuga! Tortuga Claro, en realidad Todos los logros son Supongo que... Joder, como baila Saffer, ¿no? Bailarín Sí, sí Todos los logros son O sea, me refiero Si luego me quedo viendo la tortuga Una vez active el volcán Veremos como la tortuga No llega al barco O algo así, ¿no? Esta zona no la había estado antes, por cierto Aquí, vale, la tengo Vale, aquí tenemos al bebé Vale, pues subo Y vengo para acá A ver qué ocurre Voy para arriba A ver qué pasa con el bebé Me da cosana, o sea Y la tortuga también me ha molado La tortuga quiero ver qué le pasa Los dos quiero verlo Primero el bebé Es bajando a la derecha Lo sé, lo sé No, a la izquierda, ¿no? Es bajando a la izquierda, ¿no? ¿El bebé? ¿La derecha era? Ah, es verdad, es verdad, sí Vale, está aquí la señora No sabe lo que le viene encima Se puede hacer espirna En el récord es 2.21 Lo miraré Buah, qué cosa el bebé, ¿eh? A ver ¡Señora, señora! Señora, está ahí el fuego No me jodas que se va a quedar aquí No me jodas que se va a quedar aquí, tío Hostia Se queda atrapada en la roca No ¡No! ¡No! ¡El niño! No me lo puedo creer No me lo... No me jodas Los barcos La gente nadando Los barcos, ¿dónde están, tío? No me lo puedo creer, tío Hostia, qué pena me ha dado, tío ¿Puedo nadar? No puedo ni nadar siquiera, ¿no? Ni nadar puedo, ¿no? Hostia, los tiburones comiéndose al pueblo Me ha jodido ese, ¿eh? Casi lo salvan, ¿eh? Sí, sí No me lo esperaba ¿Y la tortuga, tío? Quiero verla Quiero ver la tortuga, quiero ver la tortuga Me ha aparecido la p*** hostia esa historia O sea, que hay como easter eggs Es que Alba Mayo es muy detallista para estas mierdas, tío En el de la espada también había un montón de historias de fondo Vale, la tortuga está aquí Vale, la tortuga está aquí Y para subir al volcán Por aquí Vale, lo mismo, abajo Ah, no Sí, vale, abajo derecha, ¿vale? Abajo derecha cuando pasen las piedras Voy a por la tortuga ahora, a ver Mola como la música se va integrando Respetando Hostia, ¿dónde era? ¿Aquí o aquí? Aquí, aquí Esos son huertos Como la música se va integrando En función de la que se empieza a liar Según se empieza a liar Sabe aquí ahora a la derecha Vale, la tortuga Buah, qué pena, en verdad, ¿eh? Encima está Está muy seria O sea, una tortuga que no ¿Me puedo subir aquí para verlo o algo? No, no Ya viene, ¿eh? Ya viene Corre Corre, corre Corre, por Dios ¡Hostia! Se salva, se salva Hostia, pobrecillos, tío Se salva, ¿eh? Se los comen los tiburones, ¿no? Ya ves, tío No me lo puedo creer, tío Pero vete de ahí, mujer Guau Es increíble, me parece brutal Debería llevarse algún premio así extraño, tío Estas cosas que hay aquí, ¿qué son? Que parecen como salchichas de la pizza ¿Eso qué son? ¿Dónde está eso de normal durante el mapa? Brutal, tío, brutal Vale, voy a ver a los pájaros A ver qué les ocurre Y también quiero ver qué ocurre con la planta Ah, mira, está aquí Pues voy a verlo todo Voy a ver los pájaros y la plantación Sí, mira, aquí, izquierda, vale Justamente abajo, aquí Vale, para allá No supero lo del bebé Ha sido durísimo, de verdad Los pájaros y las huertas Quiero ver ahora A ver qué ocurre con ellas Se irán por... Ah, le echa comida a ritmo Qué fuerte Parece una pesadilla esto, eh Parece una pesadilla el juego Porque es un pueblo Se van, se van yendo Mira, ven el panorama y se piran, eh Mira, 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 mira Se le cae la comida Se da cuenta de que si los pájaros se han ido Es porque está pasando algo malo Y se va cagando a hostias, ¿no? ¿O qué? ¿Se va a quedar aquí? Mira los huertos, tío ¡Los rescatan, hostia, qué bueno! ¡Los! ¡Le ayudan! ¿Por qué la voy a comer? Me parto la polla ¿Ves los huertos que voy a ver si me meto aquí? ¡La palomita! ¿Por qué es maíz? Es brutal, tío Es brutal la idea Es... ¡No! 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 Vale, que no sobrevive ni uno, básicamente Es increíble, tío Me parece de lo más guapo que he jugado últimamente Mira que he jugado cosas chulas, tío ¡Qué locura, macho! ¡Hostia, los abuelos del banco, tío! Vale, vamos a verlo Los abuelitos del banco ¡Hostia, qué mal eso! Las salchichas son los techos de las cabañas ¡Ah! Vale, vale, ahora entiendo Ahora busco a los abuelos Tampoco tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué si me tiro al volcán Entra en erupción? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Dónde están los abuelos, tío? ¡Niños jugando! ¡Ah, estos son nenes! Ya ves, son nenes chicos ¡Hostia, a ver qué pasa con los niños! Espérate ¿Y estos qué? ¿Se van al tejado? A ver qué pasa con todo esto Espérate ¡Hala, esto no lo había visto, eh! A ver los niños y eso A ver qué ocurre Esto no me da nada No me da logro ni nada A verlo a esto Esto se sube Igual, debajo palma, eh ¡Oh, no! ¿Y los nenes qué? ¡Wala! ¡Hostia, se ha caído! Se ha caído el tejado Y se han caído todos dentro ¿Y los nenes qué? ¿Los nenes no se enteran? Son niños No entienden que está pasando algo, ¿no? ¡No! Queda un chaval nada más, eh Vivo Queda un chaval vivo Brutal Es brutal, eh Voy a buscar a los abuelos ahora Oye, no los he encontrado Es verdad que antes Se llamaba banco Me habéis dicho que es reiniciando a la izquierda, ¿no? Mira, aquí están, aquí están Vale, los tenemos a los abuelos ¿Has jugado al mayoría de tu museo? No, tío La verdad es que no Es de los poquitos de Alba Mayo Que no he probado Si no, por no decir el único, yo creo Voy a por los abuelos Bueno, a ver Hemos supuesto que son abuelos Porque tienen el pelo gris Pero igual, ¿no? Son personas No, son abuelos Son abuelos Encima es que Están de espaldas al mundo O sea No se van a enterar de nada De lo que está ocurriendo ¿Los avisará o algo? Sí Ah, no, no Hostia, tío El banco se quema o algo así, ¿no? Súper triste, tío De los abuelos De los abuelos Súper triste, tío Vamos a reiniciar Le vamos a pillar otra cosa más Voy a intentar Que la escultura Quiero ver la estatua Y quiero ver la tortuga ¿Qué pasa si me subo encima? El bailarín también hará algo seguro Sí, es verdad Vale, aquí están los abuelos A ver la estatua ¿Dónde está? Voy a activar el volcán Y el primero que me encuentre De las cosas que sé que puede que hagan algo Me quedo a verlo Esto supongo que se irán corriendo Y ya está, ¿no? Ahora lo miramos El bailarín era aquí, ¿no? Sí Bueno, el bailarín también lo podemos ver Vale, voy a salir Donde la hoja Aquí Para ver lo que hace el bailarín, ¿vale? Se irá bailando Me gusta mucho la transición De las animaciones, ¿sabes? Desde que les llega el fuego Hasta que... A ver lo que hace este No hace nada Se quema como el resto, tío Y está igual, ¿no? Sí, voy a la tortuga Voy a la tortuga Voy a la tortuga Y me voy a montar encima de la tortuga A ver si me lleva con ella la tortuga A ver si me lleva con ella ¡Sí! ¡Una p***! ¡Ay! Me ha bajado Me ha bajado solo Me ha bajado solo ahí ¡Puedes salvar al bebé! No, mentira Que puedo salvar al bebé Eso es mentira Ahora mismo voy Voy ahora mismo a salvarlo, ¿eh? Vale, la mujer Lo pasa Y cae más o menos por la orilla O sea, cae casi a la orilla de la lava Así que me voy a quedar por aquí Y a ver si lo puedo salvar esta vez Vale, más o menos caía Ay, pobrecillo Ahora cuando se pone a llorar, tío Me lo paso mal, ¿eh? Lo cojo, ¿eh? Lo cojo, lo cojo Tengo que quedarme más o menos A la orilla de la lava Porque es más o menos por donde cae A ver Aquí se tira ella Aquí, aquí hace ella el Pon, pon, pon ¿Dónde ha caído, tío? Me lo he perdido, me lo he perdido Cae al lado de la roca Una más, una más, una más Vale, ahora más Ahora has chípica, ahora has chípica Cae al lado de la roca Vale, vale No se puede coger, no se puede coger Lo he tocado literal, lo he tocado No se puede coger, no se puede coger Es increíble, es una obra de arte, la verdad Vale, una más Quiero ver la escultura Me habéis dicho que es para acá, ¿no? Ya está Sí, sí, el juego es esto Vale, aquí está la escultura, perfecto Vale, pues voy a hacer una cosa Voy a ver a los del limbo a ver qué hacen Y luego voy a la escultura corriendo, ¿vale? Los del limbo igual no hacen nada, ¿no? Harán algo los del limbo Los de la escalera humana son increíbles, ¿eh? Esos son unos cracks, ¿eh? No puedo perder tiempo ahora Ahora tengo que darme prisa, ¿eh? Cuando lleguen estos, ¿eh? No hacen nada Se caen Se caen ¿Y la escultura qué, tío? ¿La escultura qué? Ni le llega la lava, ¿no? Nah, no le pasa nada No la tiran ni nada, ¿verdad? Nah, nah Sin más, sin más Está Alba en el chat ¿Está por aquí? Pues si está por ahí Alba Un saludo, tío Estoy flipando, la verdad Estoy investigando a ver todo lo que se puede hacer Me ha parecido una obra de arte Te lo adelanto yo No ocurre nada Ah, claro Y como es tu propio juego, ¿no? Pues más razón que el desarrollador No hacen nada Un saludo, gracias por jugar Bueno, se caen Quería ver la animación Vale, me queda por... Pues te lo pregunto directamente, tío Me queda por ver Lo de la tortuga, por cierto Duda Mira, aprovechamos que te tengo aquí, tío La tortuga me ha subido encima Y me ha llevado hasta media isla ¿Es posible entrar al agua con la tortuga O te fuerza a bajar Según va cogiendo la velocidad Me da mucha curiosidad eso Y también otra cosa Al niño no se le puede salvar, obviamente, ¿no? Siempre te cae de la tortuga, ok El niño, el bebé, no se le puede saltar O sea, la única interacción es moverte Correr y mirar hacia los lados, ¿verdad? No hay un interact No hay un salto No hay una acción heroica Por así decirlo Es imposible, supongo Sí que las hay Bueno, eso me lo estáis diciendo vosotros Hombre, es que si le puede salvar Me molaría intentarlo Ahora que sé dónde cae Pero es que no sé Lo he intentado antes Lo he tocado incluso Y no lo ha cogido Eso me ha rayado un poco Bebé no salvable Es importante que el bebé muera Es importante que el bebé muera Hostia, porque es parte de algo más grande Que viene en un futuro o algo así Es importante que el bebé No sé si lo has dicho en plan por el troll O simplemente Pues voy a investigar por última vez A ver lo último que encuentro así de curiosidad Ay, por cierto Me ha gustado mucho Lo he dicho antes Lo subiré a YouTube igual Pero que la música respete los compases de integración Yo soy muy tiki-miki con el tema de los ritmos Porque soy batería Y noto mucho cuando algo entra fuera de tiempo dentro Cuando no respeta la linealidad de los compases Y lo he respetado muy bien Es acojonante Y esta parte me ha dado mucha pena también Es acojonantemente profesional El trabajo del audio Más que el de la imagen Que también es bonito What? Hostia, eso no me había fijado en el jerogílífico este Si cierras el juego justo cuando está por caer Lo salvas y no mueres Lo hice con el Alt F4 Hostia, es una buena cosa Y viniendo de Alba Me imaginaría que haya creado un logro así de random Pero no sé Suena un poco raro, ¿no? Puede detectar el proceso de salvar al niño No estoy tan seguro, la verdad Vale, este es el círculo No, esto es la gente bailando Era por otro lado, ¿cierto? Sí, creo que sí Bueno, voy a llegar a verlo Me cago en la puta Hostia ¿Eran estos? Que p***ada No puede No, no Ah Estos son los que salen ardiendo Este es el pibe que salía ardiendo Hostia No Y esto sigue bailando Viendo a su colega revolcarse por la lava Se apaga y lo entierra el lava Que cruel, tío Es acojonante, tío La idea es completamente ridícula En plan, el justificar el título del juego Con el cierre argumental Que es que acabas de arrasar Bueno, porque eres el responsable, ¿no? Acabas de arrasar con una tribu Que está tranquilamente bailando y haciendo dubs Es increíble, ¿verdad? Mira, me he hecho todos los logros, de hecho Estaba ahí, lo ponía ahí Mira 16, 16 En una sentada, ¿eh? Con un poquito de ayuda del creador Pero ahí está El más divertido Bajo mi punto de vista El que más me ha gustado El de la tortuga Ha sido la p*** ya El de los niños ha sido muy cruel El del bebé El del bebé ha sido increíblemente divertido Debería Obviamente, ¿no? El quizá Tal como el título de Goti Es más por los memes que por tal Pero debería Estar nominado a alguna categoría De juego indie Chocante O de plot twist O alguna cosa así Porque realmente sorprende Yo he entrado sin saber ni p*** de nada Sabía que tenía algo que ver Con el Mayotori Museum Creo que se llama el otro proyecto, ¿no? Que recopila como los proyectos Que habías hecho hasta X momento De la carrera Pero no sabía Cuando vi el título y tal Dije, salva más Yo le he puesto pizza con piña O un juego en el que Los habitantes de una tribu bailan Ok Pero no me planteaba Que fuera a tener un sentido gráfico Al final de la historia Me ha gustado mucho eso Me parece súper original Muy guay Oye, pues qué bueno, gente Pues a mí juegos de estos Me molan mucho Y en su día probamos El de la espada Que de hecho me saqué Los dos logros en stream Otra hijarde como un cabrón Cada vez que se reiniciaba Y el del museum Lo miraremos el próximo día, ¿vale? Yo tengo que pirar ahora Las redes Los sitios en los que se puede apoyar Directamente a Alba Que ha sido el responsable De este juego Ya que el juego gratuito Lo podéis pillar en Steam Pues que haya por ahí También un apoyo Que por lo menos reciba Que tenga ese feedback, ¿no? Por parte de la gente Que también lo pueda probar Ha estado guapísimo, la verdad